Bienvenidos a El Futbolín, el canal de Los que saben de esto, Monchi, buenas noches Volvemos al Sardinero Estamos grabando dentro porque está cayendo Una, monumental Se puede ver por nuestra ropa Nos acercamos mucho al micro, igual no se veía de la mejor manera Pero es que hay mucho ruido aquí dentro, como podéis comprobar Vamos a tirar los 11, no sé si te le sabes de memoria o lo tienes que mirar Pues el Racing más o menos, ¿no? Estamos con Esquieta en portería, la defensa de siempre Mantilla, Germán, Rubén Y Saúl En el centro del campo hay cambios Porque va a entrar Morante por Íñigo Sigue al Lasuero, Kanté tiene que estar en el campo Y arriba entra Lago y un Orpo Sangali Íñigo Vicente Peque Y arriba Ekain Dos cambios, ¿no? Respecto a lo que veníamos viendo Dos cambios bastante importantes Sobre todo lo de Morante No sé si a ti te sorprende, Andrés A mí, desde luego, que bastante Y del Huesca, lo tengo aquí Voy a... ¿Así destacable? Pues no sé qué deciros No sé qué mucha Huesca Pero yo creo que es más o menos lo habitual Juega Javi Martínez, por cierto Por banda izquierda, 4-4-2 Samuel Oveja arriba Este cabrón me gusta Joaquín Muñoz, que es bastante bueno Álvaro Fernández de portería Álvaro Fernández, que le conoce Pero equipo yo creo que va a mantener la categoría Y poquito más Yo creo que hoy A ver, el partido pinta feo Porque está cayendo Pero viendo cómo está el Racing Yo creo que se puede ganar Porra para hoy, Andrés Yo tiro de 1-0 partido guarro hoy Con la lluvia a guarrear Yo digo, no vamos a hacer porra a la gente Porque como veis Pues se lo está iluminando y tal El cámara me está mirando Un poco enfadado Porque lleva grabando ya un par de minutos Quizás el hombro se le empieza a agarrotar Espero que no Llego 2-0 Y hoy MVP Mira, te la tiro MVP Lago Junior Me parece bien Te lo compro Yo voy a tirar de Peke No me la juego Y al final del partido Nos vemos con el Trop 3 Dejad vuestro me gusta Suscribíos al Fútbolink Y vamos a ver qué tal nos va Un saludo ¡Kik guay! Y con su voz Y la lluvia Te lo compro ¡Gracias! 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 ¡Gracias todos! Era el Huesca Sí, me ha gustado el Huesca Pues algunos los jugadores que decíamos A mí el 23, el defender campo, me ha gustado Si, ese estaba en el Eibar Es lo que pillaron Es un buen equipo Me han gustado más de lo que esperaba Creo que han jugado mejor que el razing De hecho, no han tenido ocasiones claras como tal Pero sí, bastante llegadas de peligro Y ha habido tramos que hemos sufrido El Racing para mí, los mejores centrales De hecho, están muy bien Y Ekaim, que ha estado bastante inteligente Sacando amarillas en las pocas que ha tenido Por lo demás El medio campo nada, tanto Aritz como Morante Flojillos para lo que tal Peque no ha participado Íñigo Vicente ha estado de sus peores días en muchos meses Y Lago Junior lo ha intentado de los que más Pero tampoco ha estado acertado Yo creo que meter ahora a Íñigo porque es partido para Íñigo Hoy creo que puede disfrutar bastante en un partido Como he dicho, muy suyo Así que veremos si la segunda parte mejora Porque por ahora El partido no es lo mejor que hemos visto Veremos en la segunda parte Tenemos ya tres amonestaciones y ellos cuatro O sea, tiene pinta que puede ser partido Que acabe al menos con menos de 22 jugadores A ver, ojalá les saquemos la expulsión Y hay que mandar un guiño A dos delanteros estrella del Racing Que ya no estarán, que son Mateus y Cedric Sobre todo Cedric como hoy guino El delantero de origen nigeriano Hoy ha desconvocado No, bueno, ya O sea, no es oficial Pero está en Ibiza y todo O sea que Cuando subamos el vídeo Seguramente sea oficial jugador del Ibiza Y ha llegado Arana Jugador canterano del Villarreal Que ha estado cedido Bueno, sí está cedido Comprado por el Eibar Pero bueno, el Eibar nos lo ha cedido a nosotros No, no, claro Será propiedad del Eibar Y el Eibar nos lo ha cedido Así que Veremos a ver qué tal Está ya el sardinero, el chaval O sea que supongo que mañana Le harán oficial Igual que Cedric Y nada, pues Mandar un saludo a Cedric Comegui Que para mí ha sido uno de mis delanteros Favoritos en el Racing Y en bastantes años Una pena Muy querido Pero a ver si Podría jugar hoy Arana ya Nos hacía falta Me cago en la mar Nos hacía falta A ver si en la segunda parte Mejora esto A ver ¿No? ¿No? A ver Estamos en el aire. Vamos a ser rápidos y contundentes, Andrés, porque el partido ha sido posiblemente el más feo de la era, José Alberto. Tú me dirías. Y además nos estamos yendo a las once y media del Sardinero con frío y después de haberte tragado un partido que es complicado, como bien has dicho. Así que nos vamos para casa sin estar muy felices, fríos y esperando al próximo a ver si es un poco mejor. Vamos a tirar rápidamente el top 3. Yo le tengo bastante claro porque creo que ha sido de los más fáciles. La defensa. A mí me ha gustado mucho. A Mantilla le pongo el puesto número 3. Creo que ha estado bastante bien. Incluso en ataque ha sumado algo. A Peque, por poner a alguien, es que le voy a meter el número 2. Y en el número 1 voy a meter a Germán, que ha tenido varias acciones, sobre todo en el primer tiempo decisivas. Podría haber metido a Rubén y a Germán, pero por no meter a toda la defensa me he quedado con Peque. Y así que me quedo con Germán como MVP del partido. Yo te meto el tercero a Ekain porque ha sido el que más me ha gustado en la primera parte. En ataque, inteligente, sacando amarillas como dije. Y los dos mejores, los dos centrales, de largo, pero de largo, de largo. Me quedo, venga, Germán 2 y Rubén el 1 porque tú no lo has metido. Así que para mí el mejor Rubén, 0-0, poquito más que comentar. Que deje a la gente su like, suscribíos al canal, el top 3 hoy, pues lo que veáis. Y a ver si el próximo partido es mejor. Un saludo, chao. Chao, chao.